Missy, nos ha hecho soñar, reír, gozar con sus musicales. Perfectos, espectaculares. Hoy en Acceso. Bueno, y en Acceso, un espacio donde la intimidad que se puede hacer absolutamente pública y compartida es lo más lindo que tiene el programa. María Isabel Murillo, el jueves 1 de octubre a las 11 de la noche, en Acceso. Acceso.